Bueno, vamos a hablar ahora de... sé que llama la atención del oro, porque muchos... Acá tenemos a Mariano Talor, a quien ya saludo. Buen día Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Diego? ¿Cómo andás? Bueno, Mariano siempre nos asesora, ¿no? En nuestras finanzas, en nuestra economía. Y en esta ocasión, lo que nos vas a comentar Mariano es, ¿qué hacemos los que tienen... Bueno, en mi caso no, pero los que tienen joyas, los que tienen oro de los abuelos, de los... de quien fuera de los familiares, que uno pueda acceder a eso. ¿Vos recomendás venderlas, quedárselas o qué? ¿Qué pasa con el oro en la Argentina? Está buena la pregunta, Diego. Primero el tema del oro, sabemos que fue un boom importante hace muchos años, donde la inversión creció muchísimo. El oro generalmente es una inversión que no genera un alto rendimiento, pero en los últimos 10 años ha generado grandes alegrías a los inversores. Salvo en los últimos 3 años que ha caído mucho. Entonces mucha gente, esto más que nada, no tanto del lado de la inversión, sino ayudar a la gente que por ahí tiene una pequeña joya o una pequeña laja que la quiera realmente vender y para que no sea estafada y para que obtenga el mejor precio posible. Diego, si yo te pregunto, ¿cuál es la laja o la primera joya o la que más se vende en el mercado? Ah, no tengo la menor idea. No manejo el mercado del oro, pero no sé, a mí me viene siempre la imagen de un reloj o una... No, o sea, la alianza. La alianza. Viste, tenés mucha gente que la alianza. Pero bajó la estadística de casamiento, por eso te digo. No, pero el divorcio sigue en pie. Aparte te podés comprometer tener alianzas sin casarte y la gente, o en muchos casos, la revolías. Pero vos sabés que yo estoy viendo, cambió un poco la costumbre, no todos eligen alianza de oro ahora. ¿Puedo decir que no? No. ¿Por un tema de presupuesto? Por un tema de presupuesto y por un tema de que no te... La verdad voy a ser un poco crudo, pero por un tema de que no te corten el dedo, literalmente. Bueno. Por un anillo. Justamente hablando de la alianza, digamos, uno se divorcia, algunos revolías la alianza, otros dicen, bueno, la voy a cotizar, la voy a vender, porque es algo con el cual no me quiero quedar. Entonces, vamos a ver en la placa siguiente, que ahí te enterás con la muy mala noticia, que lo que vos quisiste vender, después, o no era oro, no tenía ese valor. Sí. Y decís, ché, también, también. Qué mala mi abuela, ¿cómo me va a dejar esto? No la abuela, sino tu pareja. Bueno, no, no, en caso de la alianza. Viste, te puede quedar la alianza también tu abuela. Sí, también, obviamente. Relojes, qué sé yo. Pero vos fuiste a decir, bueno, fuiste a cotizar, te dijiste, no, señor, esto no es de... No tiene una pureza de oro total. Y a alguien que ha sido a cotizar le dijeron, es oro. ¿Cómo? A ninguno. No, porque siempre te van a decir que no. ¿Cuánto vale esto? Esto vale mucho. Bueno, pero vos sabés que el oro, no solamente, digamos, todo es oro, pero el oro se determina según su pureza. Sí. Entonces, cuando se habla de 10 kilates, es que el componente es del 42% del oro y el resto es otros metales y aleaciones. Después tenés el de 14 kilates, que tiene un 58% de oro, el de 18 kilates, que ya es un oro de bastante pureza, 75%, y cuando se habla de 24 kilates, que es el oro puro, ahí ya es 99.9 oro. A ver. Entonces, vos fuiste a vender, te dijiste, no, señor o señora, esto no es de 24 kilates, esto es de 10 kilates. Sí. El 42% de oro, quiere decir que tu precio se reduce absolutamente. Entonces. Pero aparte andá a discutirle, porque vas a una joyería y el tipo te dice, de 10 kilates, no, ¿y cómo se lo disputa? Salvo que vas a dos o tres lugares. Sí, bueno. Mariano. Exactamente, esa es la forma. ¿Qué es esto? Bueno, sabemos todos qué es, ¿no? Es un lingote, ¿no? Lo que tengo acá en mi mano. A ver. ¿Eso es un salido? ¿Vos andás con la calle con eso? No, ¿sabés lo que pasa? Yo vine acá, llegué al estudio hoy y me encontré con esto. Con un lingote. Bueno, te voy a contar, ¿viste la película que hay lingotes enormes? Acá está. Yo me encontré con esto hoy a la mañana cuando llegué al canal. Creo que sos millonario. ¿Esto es un lingote, Mariano? Sí, ese es un lingote, aclarémoslo, falso, pero brilla muy bien. Pero ¿por qué no me avisaste? Ahora entiendo por qué lo dejaron acá. Si eso fuera original, ¿sabés cuánto puede llegar a valer ese lingote que tenés? Tiene un valor, Diego. ¿Cuánto es un lingote? Un lingote es mil kilos. Mil kilos. Perdón, un kilo, dijo, perdón. Un kilo. Un kilo es un lingote de oro. Tengo un kilo de oro acá. Realmente el lingote tradicional, el lingote es mucho más chico, ¿no? Tengo un kilo de oro acá, pero es falso, aclaro. Eso puede costar 400 mil dólares, 500 mil dólares. Un lingote de oro de ese tamaño cuesta 500 mil dólares. Pesa más de un kilo. Sí, eso debe ser 10 kilos. Acá tenés 10 kilos de peso, pero un kilo de oro. Acá hay mucha fantasía porque a veces vemos en la película, la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene gran cantidad de oro, que en verdad eso son solamente las películas. Si uno quiere comprar oro, por ejemplo, el tamaño de un teléfono Smart, de un celular, eso puede costar 50 mil dólares si fuera el equivalente en oro. Bueno, entonces, para no entrar en las trampas, Diego... Dice Mariano, la vieja escuela popular, que Perón no podía entrar a la Casa de Gobierno porque no podía pisar por la cantidad de lingotes de oro que había. Así de rica era la Argentina. Sí, sí, había una época. Al Baco Central, perdón, no la Casa de Gobierno. Bueno, miremos en la placa el tema de cuidado con las trampas. ¿Por qué? Porque uno va a vender contento de esa pieza de oro, que a veces tiene un tema emocional atrás y ya te empieza a decir, mire, o esto no es oro, o esto es enchapado en oro, o ya tiene un quilataje mucho menor al que uno espera. Por eso no todo lo que brilla es oro, ¿no? De ahí viene la frase. Ahora Mariano nos va a mostrar cómo se comprueba que es oro, uno de los métodos. Claro, hay muchos. El otro es saber el precio del oro. ¿Qué puede pasar? Te dicen, sí, es oro, es de 24 quilates, tiene una pureza total, y por ahí te dicen la cotización del oro es tal y también te pagan menos. Entonces también puede pasar eso. Y lo que hay que tener mucho cuidado es el tema, lo que se llama el test del ácido. Entonces vos vas a estas casas de compra y venta del oro, te hacen un test, te manchan la pieza y te dicen, ve, que está manchado. Esto no es oro de total pureza. Digo esto porque hay muchos lugares que son muy prolijos y otros no tanto. Lo que estamos viendo ahí en tu cámara, ahí es lo que vendría a ser un mexicano de oro, que es este, que es la moneda, y los otros son pequeños, lo que se llama lingotes, que eso tiene un peso de lo que se llama una onza. Esto es una onza. Claro, que es el equivalente a 31 gramos. Esa moneda que vos tenés, ese mexicano, que es de verdad. También son falsos, o sea, aclaramos que son falsos. Sí, si no, no te lo estaría dando, Diego, no confiaría. Pero vos la semana pasada me dijiste, confío en vos, Diego. Bueno, pero esto, viste, va cambiando. Esa moneda de oro tiene un valor alrededor de 2.000 dólares. Estamos hablando de mucho dinero. Perdón, voy hoy yo a querer vender estas monedas de oro. Sí. Hoy me dan 2.000 dólares, hoy, mañana. Si la vas a comprar te van a pedir 2.000 dólares. Si la vas a vender, obviamente no te van a dar 2.000 dólares y te van a dar mucho menos. ¿Fructúa a favor o en contra? No, no en contra. Hoy la quita cuando vos querés vender. Viste cuando vos siempre tenés un valor comprador y un valor vendedor. Esto es muy común con el tema del dólar. Si lo vas a vender te pueden quitar hasta un 30 o 40%. Es decir, es mucha la diferencia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, acá tenemos un ejemplo. Hoy, digamos, el día de ayer, el oro, la onza del oro, 31,10 gramos, tiene un valor de 1.260 dólares. Acá ya se abre la pregunta, ¿a qué dólar? ¿Dólar oficial o dólar paralelo? ¿Debiera ser? ¿Cuál debiera ser? No, te digo el que es, no el que es, el que es, es una cotización muy cercana al dólar paralelo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Porque alguien te dice, vale 1.260 dólares y después te quieren pagar un tipo de cambio oficial. Por ejemplo, una joya de una onza de 31,10 gramos y de 18 kilates puede tener un valor de 945 dólares. Acordate que nosotros dijimos al principio que 18 kilates es un 75% de oro. Entonces, si una onza del oro de total, de máxima pureza, vale 1.260, si es de 18 kilates te van a pagar menos. Y después, ¿cuánto te llevas y vendes esa joya? Entre 500 y 700 dólares, que es el negocio de la casa que compra y vende oro, ¿no? Para el común de la gente, que generalmente lo que hace es vender la alianza. Sí, porque no más que eso, un anillo que le dejó el abuelo, un reloj que lo que tiene de oro es nada más que... Sí, tiene poco. ¿Cuánto puede pesar? Mirá, una alianza entre 2 y 5 gramos. 2 gramos en la onza, entonces. No, no, está muy lejos. Tiene muy poquitito de oro. Una alianza, digamos, 1 gramo está más o menos de un oro de 24 kilates alrededor de 500 pesos. ¿Pesos? Claro, 1.000 pesos, 2 gramos. De eso, obviamente, hay un descuento. No, me sale más barato seguir casado, ¿no? Cabo que seguías casado por la alianza. No, porque mucha gente, de verdad... No, compramos anillos, José. Hablando en serio, mucha gente piensa que vendiendo una joya, soluciona parte de su vida. Y la verdad que ni más ni menos que un paliativo. No, y te tiro un dato importantísimo. Hay joyas que no solo tienen un valor en oro, sino el valor de la joya en sí, la confección. Entonces, en muchos lugares se hacen los vivos y ¿qué te dicen? Dicen, bueno, sí, la verdad tiene 10 gramos de oro, vale tanto. Pero lo que vale, lo más importante es el valor de la joya, la confección por la antigüedad, por la calidad. O por igual que tiene algunos detalles de diamante. Mariano, acá tengo... Que por ahí puede valer 10 veces más. Acá tengo una de las monedas que vos trajiste. Eso vendría a ser un mexicano de oro. Este es un mexicano de oro. ¿Qué, cuánto tenemos acá de oro? Porque vos me habías mostrado lo otro que era una... Un poco más de una onza. No llega a una onza y media. No llega a una onza y media, bien. Por eso te decía... ¿Cuál es la primera técnica para comprobar si es oro cuando la reciben? Bueno, a simple vista no te das cuenta. Primero que el oro... ¿Habría que morder un poco o no? Bueno, eso que es muy común en las películas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen esto así? Porque es un metal blando. Entonces, por eso cuando te venden el oro te lo dan con un, digamos, bien protegido. Porque se puede, digamos, una pieza como la moneda, si empieza a tener marcas, va perdiendo valor porque también tiene un valor de colección. Entonces, yo te diría que hoy, gracias a la tecnología, si vos vas a vender oro, hay muchos métodos para verificarlo. Obviamente, si uno no conoce, no se da cuenta. Pero te metes, por ejemplo, en canales como YouTube y te dicen cómo es la técnica para verificar el oro, la prueba del ácido y ahí te das cuenta realmente qué nivel de pudeza tenés. Estas cubiertas de chocolate, ¿no? Son muy parecidas, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, no, muy bien. No, pero siempre si vas a vender oro, Diego, cotizar en varios lugares y siempre decirle, mira, fiel de enfrente, obviamente no abría el juego. Después una vez que te lo cotizas y decís, mira, el otro me dijo que era de 18 y después te dice el otro que era de 14. O si otro te dice que no es de oro. Esto es muy probable que, el lingote es muy probable que la gente no lo tenga. No, eso es muy probable que no. Es muy probable que ellos tienen un valor que es imposible. No conozca a nadie que tenga un lingote de esa característica. Bueno, pero alguno debe haber. Ahora, esto sí es probable que alguien lo tenga. ¿Una moneda? Sí, tiene mucho valor. ¿Vos qué le recomendás a quien tenga esta moneda hoy en su casa? ¿Que espere un poco más o que si ya puede lo intercambie por dinero? Bueno, es una buena pregunta. El oro generalmente es, digamos, tiene un valor, si querés, como inversión de refugio. No es una inversión de corto plazo. Si yo voy a comprar oro no es para venderlo entre 6 meses, 1 año o 2 años. Es realmente así como elegimos a veces el dólar como refugio. El oro tiene ese valor. Pero si vos hoy necesitas dinero y tenés esa moneda, yo te diría que hoy el oro no está pasando el mejor momento. Y el oro está cayendo muchísimo y te diría que está en un valor ya que se ha estabilizado. Entonces, difícilmente pueda subir mucho más y puede haber una caída. Entonces, no sería un mal momento de vender teniendo en cuenta, y esto sí es muy importante y con esto cierro, Diego. Es que el oro se maneja un valor del dólar paralelo. Bueno, entonces, si vos lo querés vender hoy, te van a pagar un valor cercano al dólar paralelo. Dentro de un año por ahí, el tema del dólar paralelo se resuelve, ya no tenemos restricciones, y por ahí te van a pagar mucho menos. Bien, Mariano, gracias. Me quedo... No, me quedo no. Pero si es falso, me dijiste. Bueno, hago entrega de lingotes. La moneda te la regalo. Hago entrega de las... Los lingotes más chiquititos. Estos dos también que me había dado Mariano. Acá, Escribano. El mexicano. Bueno... Y esta yo la encontré acá, realmente, así que... El mexicano te lo regalo. Gracias, Mariano. Te espero después. Dale. Hasta luego.